El capitalismo no quiere a nadie y no nos educó para querernos, el capitalismo nos educó para odiarnos, para separarnos, para ser partículas en un planeta que es naturalmente colectivo, pero nos constituyó en partículas, milículas, y eso obviamente dijo, tú vas a hacer eso odiando al otro, y así es como nos hemos constituido, estamos incapacitados para amar dentro del capitalismo, mal podemos nosotros soñar un mundo para nosotros amar y nace el mundo. Ahora, que se puede soñar un mundo donde la gente se ame, yo sí creo que sí es algo así. Intentando entender que la mañana es como desestructurarnos, ¿no? Nosotros como individuos somos comportamientos colectivos. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer entonces esa política colectiva, ese raíz? Simón Rodríguez decía que se perdió en la religión, en la capacidad colectiva, que el principio de la religión debería ser, piensen todos en todo para que cuando tengas un problema, todos piensen en ti. El encuentro de los socios de los pobres, segura que es el nombre revolucionario. La revolución fue un hecho individual en el que nosotros, digamos, nos sentimos dueños, nosotros somos dueños y hablamos como dueños, y queremos, y queremos, y queremos ser dueños de la revolución. Y nosotros somos solo una circunstancia de la revolución. Vamos a desperdiciar, ser una circunstancia y vamos a, vamos a desperdiciar un tiempo tan maravilloso en lo largo, teniendo chances de juntarnos, de abrazar, de pensar. Hemos sido educados para ser esclavos consumidores. Tengo una casa, pero quiero tener dos. Tengo un carro, pero quiero tener dos. Tengo un trabajo, pero quiero tener dos. Tengo una camisa, quiero tener dos. Consumir, y consumir, y consumir. Quien no entienda la economía de guerra desde esa perspectiva, está jodido. El miedo que nos asusta, la esperanza que arrastramos, el Dios que tanto nombramos, el amo que nos domina, la rutina obrera sucia, que nos acaba la vida, hasta cuando nos vamos a envenenar con su comida. Viviremos pa' vivir, o pa' consumir exceso, o seguiremos compitiendo pa' ver que quema de recho. Este sistema es donde nosotros estamos programados. Donde nosotros estamos programados, donde nos dijeron cómo actuar, cómo ser, cómo oler, porque por ahí voy, por ahí va la vaina. Pero, hermano, nosotros nos están quitando nuestro olor desde que somos unos bebés. Entonces, yo creo que todo tiene que, o enfocarnos un poco, en pensarnos cómo podemos llegar a vivir en ese colectivo, a tener el colectivo, y a plantearnos, de verdad, torcer este esfuerzo de una gran sistema para empezar a vivir, y a sentir, y a tener otra vivencia distinta que nos haga reconocernos como indios, como negros, como pobres, sobre todo, como el solucado y el sometido en un tres amistógeno que nos genere esa posibilidad de vernos y de pensarnos distinto. Reconocernos como somos, sin purismo. Venga, ¿cómo me voy a ir yo pa'l monte? Si a mí me asusta una araña, chico. Para, yo me tengo que reconocer. Hay gente que es pa' eso. Que tiene su formación en eso. Hay otros que son pescadores. Hay otros que son pescadores. Hay otros que cantamos. Hay otros que mengeamos. Pero reconocernos desde la mixtura de lo que somos. Cuando hablamos de la otra cultura, estamos hablando de qué podemos nosotros producir en esa cultura que no tengamos que comprársela a nadie. Eso pasa por transformar lo que comemos, que vestimos, que habimos. Y esa es una de las razones del encuentro. Pues, empecé a pensar cómo yo estoy viviendo, cómo yo estoy trabajando, cómo yo estoy comiendo, cómo yo estoy durmiendo. Y no sobre el chisme político de cómo aquel me está mandando, cómo aquel me está alimentando. Cómo aquel me está alimentando. Esa es una de las cosas del encuentro. Sería bueno que planteamos. Lo que cada uno está haciendo con su vida es lo que cada uno va a decidir hacer con su vida. No es suficiente quejarse o hacerse el sumiso y callarse. No es suficiente una canción o una humanitaria acción. No se trata de religiones ni de una posición neutral. Es entregar el corazón a lo que está por crear. Pues se nos va la vida vendiendo fuerzas, dando energía al capital. Y nuestros hijos que verán, y nuestros nietos que verán, y nuestros nietos que verán.